El complicado estado de salud de Bruce Willis ya no habla ni lee, según Glenn Gordon Caron. Hace un tiempo se dio a conocer que el legendario actor padecía afasia, una enfermedad que provoca un trastorno en el lenguaje y que puede llegar a impedir comunicarse a las personas que la padecen, como es el caso de Willis, cuya situación ha ido empeorando con el tiempo, desde que su familia anunció su repentino retiro de la actuación. En febrero de este mismo año, la condición del actor del sexto sentido era concretamente la demencia frontotemporal, una enfermedad que afecta los lóbulos frontales del cerebro y que dificulta en gran medida la comunicación. Debido a que no tiene cura como tal, el actor se retiró para poder comenzar un tratamiento. Glenn Gordon Caron, guionista y buen amigo de Willis, ha sido quien ha revelado el estado de la enfermedad del actor, aprovechando por otro lado, en Restreno de Luz de Luna, la serie que creó y por la que Willis comenzó a hacerse famoso. Cito, Sé que está contento de que la serie vaya a estar disponible, aunque no pueda decirlo. Comentaba Caron, quien describe a Willis en un estado actual de incomunicación y de no ser capaz de comunicarse de forma totalmente verbal. Es una persona extraordinaria, lo que hace que su enfermedad sea tan sorprendente es que si alguna vez has pasado tiempo con Bruce Willis, no hay nadie que tuviera más alegría de vivir que él. Amaba la vida y adoraba levantarse cada mañana e intentar vivirla al máximo. Creo que en los primeros tres minutos ya sabía quién soy. Solía ser un lector voraz, no quería que nadie lo supiera. Y ahora no lee. Ya no dispone de todas esas habilidades lingüísticas y sin embargo sigue siendo Bruce, explica el creador de Luz de Luna.